Es un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida en este acto solemne de la graduación del Colegio Ciudad de Quiroga. Hoy nos reunimos para celebrar el fruto del largo trabajo, la dedicación y el esfuerzo de cada uno de ustedes. A lo largo de su trayectoria educativa, en este día tan especial, recordamos con orgullo los momentos compartidos, los desafíos superados y los logros alcanzados. Cada uno de ustedes ha demostrado su capacidad, su compromiso y su valentía para llegar a este punto. Y es motivo de alegría y satisfacción verles culminar en esta etapa con éxito. Unidad Educativa Ciudad de Quiroga, Acta de Investidura, Producción 2023-2024. En el tercer punto del orden del día, declara bachilleros a los señores estudiantes del tercero de bachillerato en Ciencias, servicios educativos extraordinarios para jóvenes adultos y adultos mayores del año lectivo 2023-2024. Con vuestros conocimientos, contribuí al engrandecimiento de nuestro glorioso Ecuador. Recordando siempre que la búsqueda del bien común y el servicio a los demás es una de las más nobles metas del ser humano. Hoy ven un sueño hecho realidad y están demostrando a la sociedad que el querer es poder y que la superación del ser humano jamás debe existir límites. Es un honor para mí presidir esta ceremonia, para juntos ser testigos de un momento tan especial al declararles bachilleros de la República del Ecuador. Deseo de todo corazón que este importante paso que han dado sea el inicio de otros más porque la educación siempre será la única arma que le permite al ser humano superar las barreras de la injusticia, de la desigualdad social, política y económica de los pueblos. La creativa ciudad de Girón otorga el presente diploma de honor a San Martín Huilla por haber obtenido el más alto promedio en calificaciones. Les agradecemos por su amor incondicional, por su apoyo constante y por ser nuestra fuente de inspiración. Sin ustedes este logro no habría sido posible. Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que llevaremos con orgullo todo lo aprendido en nuestro querido colegio. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.